¿Un submarino? ¿Hablan en serio? Bueno, eso es lo que pensamos. ¡En serio! ¡Suena increíble! Siempre he soñado con construir uno y me encantaría ayudar, pero con una condición. ¿Qué condición? ¡Yo seré el Capitán Wrench! ¿Está claro, marineros? ¡Sí, señor Capitán, señor! ¿Bien? ¿Qué les parece, Buffy Cats? ¡Vaya! ¡Es un submarino de verdad! ¡Eres el mejor Grinch! ¿Entonces qué esperan? ¡A bordo! ¡No se duermen al trabajo, marineros! ¡Todos a cubierta! ¡Tenemos que encontrar una perla! ¡Pero no hay perlas en el río! ¡Todos los ríos desembocan en el océano! ¡Oh! ¡Milady, allí encontrarán lo que buscan! ¡Ah! ¡Beeboy! ¡Cuidado con el timón! ¡Ups! ¡Wow! ¡Periscopio! ¿Alguna perla a la vista, Pillow? ¡Ah! ¡Ah! ¡Negativo, Capitán Grinch! ¡Control de profundidad! ¡Bajemos un poco más! ¡Ahora mismo, Capitán Grinch! ¡Lampro! ¡No nos dejes encallar! ¡No se preocupe, Capitán! ¡Mis bigotes nos dicen que vamos por buen camino! ¡Oh! 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 ¡A toda velocidad! Conducir bajo el mar es lo mejor. Ni siquiera tenemos que preocuparnos de quedarnos atascados en el tráfico. ¡Avistamientos de Perlas Strayboard! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hermoso! Tripulación, preparen la operación de recuperación. Enciendan la luz del periscopio. ¡La pinza está en posición, Capitán! ¡Sí! ¡Operación de recuperación exitosa! ¡Volta gigante a la proa! ¡Está enojado! ¡Rápido! ¡Maniobras masivas! ¡Ahora! ¡A toda máquina! ¡Lo perdimos! ¡No estés tan seguro, marinero! ¡Nos está alcanzando! ¡Prepárense para ser abordados! ¡O tal vez comidos! ¡No, no estés tan seguro! ¡No, no estés tan seguro! ¡No! ¡No, no estés tan seguro!